Ese video no pasó por coordinación, no estamos de acuerdo que se pase. Le voy a informar, los videos no tienen que pasar por coordinación. Los videos son autorizados o no autorizados por la presidencia de la Cámara. El video está autorizado, fue enviado a tiempo. Se puede pasar. Yo soy libre e independiente, absolutamente. No me paga nadie, no me debo a nadie, no hago política, no junto votos, nada. Mis opiniones son mías y no responden a nadie, no le hago los deberes a nadie nunca. No soy defensor de la calle POU, o de los blancos, o de los colorados, o de la coalición. Yo tengo ahí agazapado. Yo si quiero me voy, de esta boca mía, y si no quiero no me voy. ¿Perdón, cómo? Yo si quiero me voy, de esta boca mía, y si no quiero no me voy. Está en su mayor intensidad, como el arbor del agua, a 100 grados centígrados. Siempre está la puerta abierta, hay cuestiones de ego, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de depresiones, de que no te vas, o que te vas, andate o no te vayas, de que no te vas, o que te vas, andate o no te vayas. Yo la verdad que tengo un mareo que no sé ni para dónde agarrar. Yo todavía no tomé ninguna decisión, pero capaz que si me termino de hartar, la tomo. Ay, qué fuerte lo que dicen. 14 años hace que está esta boca mía. No nació con Marguería hace 3, y no se va a morir con Marguería. Qué humildad que tiene ese tipo. Yo no voy a pedir plata al 12, no voy a pedir plata, a mí me pagan lo que me pagan. Yo no voy a negociar, páguenme más. ¿Me valorarán o no me valorarán? Pero me pagan lo que me pagan. No voy a pedir más plata porque yo me creo que... No me creo nada. Y si sos vos, no me está gustando lo que me está pasando. Yo ya no quiero más eso. No quiero más exposición pública, me harté. Si me fuera, me iría porque me abrumó la exposición pública, que no me gusta. Ah, ay, nos hacemos los... Ay, no, mirá. No estoy cómodo, yo no quiero la panadería, voy a las 6 de la mañana, 5 y media, y que la señora me diga, oh, era él, al fin lo conozco. Oh, era él, al fin lo conozco. Bueno. Fui a visitar a un amigo el otro día que estaba con una enfermera, y la enfermera, pero mire dónde lo vengo a conocer. O sea, me pasan cosas que no pude ir a ningún lado. Me pasan cosas que no pude ir a ningún lado. ¿Quién es? Kevin Costner. ¿Quién es? Me molesta toda la gente que viene y me dice, yo te apoyo, seguí así, firme, yo te apoyo. ¿Qué te apoyo? ¿Qué te apoyo? ¿Qué te apoyo? Te doy la cola. ¿Y? ¿Qué hacemos? ¿Vos me apoyás? ¿Cómo? ¿Cómo me apoyás? ¿Qué hacemos? ¿Vos me apoyás? ¿Cómo? ¿Cómo me apoyás? ¿Le gusta que le haga el chupetín de carne? Yo me represento a mí mismo. Yo no tengo que representar a nadie. Yo no junto a votos, no soy político, no soy nada. No soy nada, no soy nada, no soy nada. Soy un panelista, vos. No soy un conductor, no soy, soy un panelista. Soy un panelista, voy un opinólogo. Perfecto. Donde sea, genero algo que para ellos es atractivo. ¿Por qué es atractivo? Porque los ven más, tienen más rating, facturan más. ¿Para ellos? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Yo confieso que me estoy, este, deprimiendo un poco. Y los políticos te dicen, no puedo dejar, vos sos importante ahí, ¿eh? Porque, claro, arrimá votos para ellos. Favorezco a los políticos y favorezco la facturación del 12. ¿Y yo? ¿Y yo? Esto me tiene desorientado, angustiado. La verdad, yo no quiero ser una persona conocida así masivamente. No, me interesa, no quiero. No quiero, no me gusta. No me gusta lo que genera, no me gusta. No me gusta los que te odian, no me gusta los que te palmean la espalda y te dicen, bien, loco, Margarita Presidente, bien, loco, Margarita Presidente. Así está el Uruguay por culpa de la maldita droga en Uruguay. No es el presidente, Margarita no es ni candidato. Él es tan líder como yo. ¿Me valorarán o no me valorarán? Me pasa lo que me pasa. Me pasan cosas que no puedo ir a ningún lado. Que la señora me diga, oh, al fin lo conozco. No soy político, no soy nada. No soy nada aquí, yo y... Hacete hombre, muchacho. No llores más. Pero bueno, son episodios y la vida sigue. ¿Qué hacemos? ¿Vos me apoyás? ¿Cómo? ¿Cómo me apoyás? Es una conducta sexual que no es la que yo practico. Global Report on Cocaine. On Cocaine. On Cocaine. Auxilio, me desmayo. Calle se... Viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle se... Viejo lesbiano. Era, era... El Mundial del Tiramisu. Era, era... El Mundial del Tiramisu. Era, era... El Mundial del Tiramisu. Era, era... Astori y vergarismo. Era, era... Astori y vergarismo. Era, era... Astori y vergarismo. Era, era... Volvieron las carteras. Era, era... Volvieron las carteras. Era, era... Volvieron las carteras. Era, era... ¡Soy Mickey Mouse!